El PAMI está intentando que todos los que vengan a la oficina vengan con un previo turno gestionado, ya sea vía internet, en la página de PAMI, o también se pueden comunicar con el 138, que es el teléfono de PAMI Escucha. Inclusive hay una tercera opción, que es nosotros en la oficina podemos gestionar ese turno para los que se acercan. ¿Por qué apuntamos a gestionar el turno? La realidad es que hay dos cuestiones. Una es, nosotros estamos en un pueblo chico, que por ahí nunca tenemos esa cantidad de demanda que hay en los lugares grandes, pero tiene que ver con estos cuidados del COVID. Nosotros teniendo un turno programado, se supone que la afluencia del público va a ser más ordenada y no se amontona la gente y demás. Pero también tiene que ver con una cuestión que es que el PAMI, a través de la gestión de turnos, puede tener una estadística concreta, real y certera de cuáles son los trámites que más demandan atención, para qué se acerca la gente, como tener un mapa de situación, ¿no? Y obviamente con la idea de trabajar para fortalecer estas cuestiones. Lo real es, todos aquellos que necesiten hacer un trámite en PAMI deberían gestionar un turno, vamos a necesitar mucha ayuda porque ni siquiera nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, de a poco lo vamos a ir haciendo. Hay algo que yo me interesa dejar en claro y es que nadie se va a quedar sin su atención porque no haya gestionado el turno. Obviamente que esto es un proceso que nos va a llevar tiempo y lo vamos a ir haciendo en forma gradual y nos acostumbraremos ustedes y nosotros, pero nadie se va a quedar sin atender, ¿no? Esto, aclararlo. En muchos lugares ya se está haciendo y como que también una de las cuestiones que el PAMI intenta es unificar criterios. El PAMI es nacional y cada lugar tiene como características propias, pero la idea es apuntar a tener como una unificación en los criterios. Nosotros deberíamos dar la misma información en cualquier oficina, sea de la Quiaca como de Tierra del Fuego. Y deberíamos operar también de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso es una manera de que tampoco sea tan difícil entender cómo hay que hacer un trámite, por ejemplo. Tuvimos un inconveniente que es, hay una licitación de pañales que se había vencido, por lo tanto se había caído el convenio. Estuvieron unos cuantos días las farmacias que no podían validar las recetas, o sea, el problema era nuestro de PAMI y no de las farmacias, lo quiero aclarar. Y se habló de la posibilidad de que se les diera el dinero equivalente a lo que hubieran gastado en pañales al afiliado que incluso se había hablado de que se iba a cobrar en el haber de septiembre. Por suerte se pudo arreglar el convenio, eso ya está inclusive en el día de hoy, ya están validando las recetas, o sea que si escuchan algo del tema de pañales, no se inquieten, pueden ir a la farmacia como siempre, el sistema ya funciona correctamente. Hubo una información alrededor del mes de marzo donde un programa de gobierno incluía 170 drogas de manera gratuita. Aquel afiliado que retirara algún medicamento que estuviera incluido en esas 170 era gratuito y no tenía que venir a gestionar autorización ninguna. ¿Cómo te dabas cuenta vos si tu medicamento estaba en ese listado? Porque cuando el médico te confeccionaba la receta, vos podías ver una leyenda que decía medicamento incluido en el nuevo Bademecum gratuito de PAMI. Hay otro montón de medicamentos que sí siguen teniendo que gestionar algún tipo de autorización en el PAMI. Nosotros invitamos a que por ahí para no tener que acercarse o si no quieren salir de su casa o no tienen a quién mandar, nos llamen por teléfono. Otra cosa que les quiero recordar es que el teléfono de PAMI es 476-2444. Porque en guía figura uno viejo que ya no funciona más. Bueno, nos llaman, nos dicen puntualmente el medicamento de mi mamá o de mi abuela o lo que fuera, es tal, y nosotros les informamos qué trámite deberían hacer si es que tienen duda. Marcela, y también, bueno, hace un tiempo hicieron una entrega de unos subsidios a los centros de jubilados también, ¿no? Sí, la documentación está presentada. Los dos centros, el de las Heras y el de Villar, completaron todo y estarían a la espera de que les llegue el segundo pago. El primer pago ya se gestionó y como seguimos en pandemia se hizo un segundo pago, que eso es lo que estamos en proceso de que lo cobren. Está presentada la documentación, ahora hay que esperar que llegue ese segundo dinero. En el día de ayer, si no me equivoco, se firmó un convenio, la directora de PAMI, Luana Volnovich, firmó un convenio donde también va a haber otro tipo de apoyo con respecto a lo que es el pago del gas y eximisión de algún tipo de impuestos. Eso bien todavía no nos llegó como la información concreta, pero está en los portales, lo pueden leer, está el anuncio.